This could be us, so back to what I would say This could be us Take us Y ahora está chicos, espero se encuentren bastante bien Pues en esta ocasión traemos un cuatripack de mods super geniales Lo que es la parte salvadoreños y uno hondureño En el cual pues primer modelazo compone de una Toyota Coaster Con distintivo edición tunic, además de agregación de alerones Viene por el camarada Vladimir González En el cual pues ya liberó varias ediciones por ahí distintivas muy geniales En esta ocasión una edición más a la Toyota Coaster Que venía en una edición anteriormente, creo que es la edición tunic Después se viene una versión austera y creo que fue tomada ese modelo Para hacer esta versión de los alerones en la parte superior de la carrocería La verdad que se mira bastante genial Tenemos la agregación de estribos laterales, tanto a la parte izquierda y derecha Animaciones secundarias y primarias muy geniales De hecho en animaciones secundarias pues la primera animación Compone de abrir la puerta del chofer Ustedes pueden observar, miren como abre y cierra Tenemos también la distintiva animación Y creo que de la cual abre lo que es la parte de la segunda puerta Pues del lado derecho Abre y cierra lo que es la parte de una animación No es como la puerta que tenemos por aquí en la parte central La que abre y cierra comúnmente con los interruptores Que ya trae por defecto el juego En esta ocasión una puerta pues de atrás Abre con animación secundaria Tenemos la animación de palanca respectiva En esta lo que es la parte de este modelazo Esto si funciona, la verdad que está espectacular Tenemos una animación más lo que es en la parte final de la carrocería Podemos ver que se levanta y cierra lo que es una pequeña puerta Tenemos la agregación de lo que es la parte de estas estructuras Que están en la puerta Mismos que sirven para agarrarse por ahí la gente al momento de subir O ya sea el momento de bajar La verdad que como alazo se mira espectacular Ya que trae un brillo excesivo hablando del cromo Tanto lo que es la parte en llantas Lo que es la parte también de los estribos Y alerones que se miran peculiares chicos Recuerden que el link de descarga se los estaré dejando aquí en la descripción Los links están por separado Cada modelo trae su propio link Y sus créditos respectivos correspondientes Tanto el dueño de la edición Y el dueño del modelazo que está increíble Además componen unos sonidos bastante buenos Se escuchan bastante geniales Acuerda lo que es la parte de este modelazo chicos Y pues nada, aquí voy a disfrutar este grandioso modelo Y bien chicos, por segundo modelazo Pues tenemos lo que es la parte de este Blue of Beer En esta ocasión no tenemos skin No tenemos ningún color Tenemos simplemente la base De lo que es la parte de este modelazo Si recordamos la primera vez que salió este Blue of Beer en chato Pues no traía base Mas sin embargo próximamente salió su actualización En la cual ya venía una edición tunic Y traía lo que es la parte La base del modelo para hacer nuestras propias skins En esta ocasión chicos Como les menciono Viene base en blanco Para que ustedes elaboren su propia skin a su gusto Tenemos la agregación de luces en color amarillo Distintivamente pues lo que es la parte Una barra con distintivos faros Una antena tipo espiral del lado derecho Ahí se alcanza a observar un poco La verdad que se ve como un poco pequeña Tenemos luces por debajo del camión en color azul De hecho también vienen intermitentes Viene todo funcional en el apartado de luces Tanto exteriores, interiores, altas y bajas Y la verdad que ese color azul por debajo del camión Se mira bastante genial Lo que es la parte llama mucho la atención Tenemos lo que es una parte de cada eje Luce en color morado Pueden observar por ahí Distintivamente pues una línea en LED En color amarillo Que se mira espectacular Compone la agregación de renes al cua Lo que es la parte de estribos laterales Con su distintivo escape cromadísimo Hablando de piezas en cromo Incorpora también la agregación distintiva De escapes en la parte trasera Mismos que en la parte superior del camión Incorpora a leones distintivos Con el diseño distinguido Muy fieles a lo que es la parte De estos modelos del Salvador La verdad que se miran increíbles Estuneados Tenemos la agregación de correntas Ojo Trae un sonido Pues si trae un sonido muy bueno Más sin embargo viene como muy tenue Muy despacito que se escucha La verdad que creo que hay que modificarlo por ahí Para que se escuche un poco mejor Se vea lo que es la parte de mejoría en el audio La verdad que molazo se mira espectacular chicos Por la parte interior vamos a encontrar Lo que es la parte de las parrillas del equipaje Equipaje de mano podríamos decirlo También incorpora luz interior Viene lo que es la parte texturizada La parte del techo Y también contiene lo que es la parte de agregación De lo que es asientos de tela Por ahí podemos ver un diseño distinguido En color azul Un distintivo bajo para la música Y de hecho también incorpora una pantalla En la parte posterior del chofer Nada más que hay que cambiar la textura Si es a su gusto O así les gusta Si lo van a dejar La verdad que molazo se mira Muy bien chicos Recuerden el link de descarga Aquí en la descripción Aquí pondré lo que es la parte Bluebeer De hecho se diferencian los dos Bluebeers O más bien Estos Bluebeers que les voy a presentar por aquí Se diferencian mucho Unos son del mismo modelo Más sin embargo la edición cambia De hecho en esta edición Pues también se le cambiaron Los rines Anteriormente Ustedes creen que se parece O podrían creer que se parece A los modelos ya liberados Más sin embargo Pues hay algunos cambios notorios Más sin embargo Hay que ser muy detallistas Lo que es la parte Hablando de accesorios Averiguar que accesorios se cambiaron O que accesorios se añadieron Y bien chicos Por tercer modelazo Pues traemos este grandioso Bluebeer Durastar International Por ahí Distintivo Que se mira muy genial Muy amenazante Lo que es la parte frontal Vemos que trae una edición Distintiva anteriormente vista Por ahí muy bien apoyada Por el camarada y compa By Tokyo Lo que es la parte Agregó su edición Tunic En su primera versión No hablando de este modelo Ya que el modelo Pues no traía este cofre Por ahí Lo que es la parte Pues tenemos agregación De renes alcoa Con distintivos Capuchones largo chatos Lo que es una parte Intermedia Una estrella Vemos que traemos Una bigotera En la parte De la parrilla International Portaplacas Distinguidos Y traemos La skin cromática Del bus escolar Que ya venía En el modelo Desde un inicio En austero Traemos funcionalidad De luces Tanto lo que es En la parte De intermitentes Direccionales Luces por debajo Del camión Que vienen En color azul Tenemos Loderas Completamente largas Tanto en la parte Delantera Y parte trasera Distintivas Que van tomadas Desde una cadena De lo que es La parte La lodera Hacia la carrocería La verdad Que se mira espectacular Emblemas Originales De blue De beer Además Vemos lo que es La parte De agregación De una antena En la parte Superior del camión Asimismo Pues tenemos Funcional Lo que es La parte De la farola Que también Ya venía Agregada Lo que es En la parte Modelo Austero Desde un principio Tenemos La animación De lo que es La parte Escotilla De ventilación Tanto en lo que Es la parte Primera Y segunda Escotilla La verdad Que se mira Muy genial Esta animación Compone De sonido De corretas Hadley Muy bajito Como al anterior De un modelo La verdad Que hace el mismo Sonido Más sin embargo Si ustedes gustan Lo pueden modificar Pero aclarar Que si trae Un sonido Por ahí Peculiar Involucra La agregación De sonidos Nuevos No se si recuerdan Por ahí El blue beer Chevrolet Codec Pues trae Esos mismos Sonidos Que se escuchan Espectaculares La verdad Que eran sonidos Muy potentes Muy agresivos Tenemos Por apartado Interior La agregación De lo que es La parte De las parrillas Del porta equipaje Hablando De un equipaje Pequeño Equipaje De mano O alguna maleta Mediana Por ahí Tenemos la agregación De luces interiores En color azul Que se miran Bastante genial Chicos Lo que es la parte Del interior En azul Resalta bastante Además tenemos La agregación De lo que es La parte Antenas cromadas Tipo a esperar En la parte frontal Del vidrio frontal Una edición Muy buena chicos Y que no se pueden perder Recuerden El link de descarga En la descripción Si ustedes piensan Que va a estar junto Lo que es la parte De todo este Cuatripack En links La verdad Que si lo podría hacer Mas sin embargo Va a pesar mucho El archivo Y yo sé que Algunos de ustedes Simplemente vienen A buscar Un solo modelo El de sogrado Y está muy bien Ya que pues Es mucho mejor Descargar 50 megas A descargar Un archivo Que pese 150 Y bien chicos Por último Velazo Pues traemos El mismísimo Bluebeer Hondureño Por el camarada Adalberto Vásquez Cabe aclarar Que fue por motivos De filtración Mas sin embargo Yo fui a pedir permiso Para que me dieran chance De grabar este video Me dijo que si Y que no había ningún problema Mas sin embargo Aquí voy a dejar Los créditos correspondientes Tanto piezas Correspondientes a GTA Ya me parece Créditos de la edición Que son Alberto Vásquez Y créditos del modelo original Chicos Algo a aclarar Aquí muy importante Es que el modelo No está terminado La verdad que trae Lo que es la parte El vidrio frontal En blanco No hay una solución Para quitarlo Simplemente activé Texturas grandes La verdad es que Conozco si sea Alguna textura Por ahí En la carpeta De texturas Del nuevo modelo Pero no creo Creo que al parecer Es porque no está terminado Chicos De hecho aquí tenemos El emblema De un grupo Distintivo De Alberto Vásquez Guilla Express La verdad que es Un exéctico Modelazo Ya que incluye Lo que es el apartado Interior Interiores en café Y azul Lo que es la parte De la tapizaría En color café La verdad que se mira Bastante genial Tenemos la agregación De un bajo En la parte trasera Cortinas En color rojo Por ahí tomadas Lo que es la parte No están extendidas La verdad que el diseño Se mira bastante genial No compone de sonidos Tampoco chicos Algo por ahí Como les menciono El mod no está terminado Sin embargo pues Si es una liberación Inesperada Trae lo que es la parte El diseño de las conotas Hadley Trae lo que es la parte De una cromática En color amarillo Trae lo que es también La agregación de viseras En la parte trasera Escaleras Rennes diferentes Lo que es la parte Estribos laterales Además de molduras En cada eje En cada lateral Izquierda y derecha Incorpora espejos cóncavos También incorpora Una visera En la parte del vidrio frontal Lo que es la parte Emblema Blue e beer Además de una parrilla Nueva en la parte frontal Podemos ver el diseño Distinguido De hecho también En la parte delantera Y parte trasera Se ve lo que es Un cambio radical A diferencia del otro Blue e beer Que hemos mostrado Ya varias veces Incorpora lo que es La parte de agregación De esta barra Lo que es la parte De una barra Pues en la vida real Metálica Fuerte Un parachoques Más que nada Involucra también La agregación De una barra Con faros distinguidos La verdad que El moldazo se mira Espectacular chicos Recuerda el link De descarga aquí En la descripción También incluye Loderas individuales Muy geniales Y pues nada chicos La verdad que es lamentable Lo que es la parte de esta filtración Más sin embargo Pues es un modelo libre Como les dije El mod no está terminado Y la verdad pues Es a su criterio Si les gusta descargarlo Más sin embargo Pues nada chicos Espero les haya gustado Este grandioso video Si fue así Te invito a dejar Un gran like Si no por aquí Pues te invito a suscribirte Recuerda que hay fabulosos Packs de modelos Iconicos Super geniales Recuerden que en cada pack Viene otro que otro Modelo sorprendente Y pues nada chicos Modelos ultra HD Super tunic Y austeros Cuídense mucho chicos Muchísimas gracias Por su apoyo Los quiero Los aprecio bastante Cuídense Y nos vemos En un próximo video Chau